¿Esto está grabando ya? Sí Pues ya puedo hablar Pues dale Venga ¿Dónde nos hemos venido hoy? Hemos venido Vamos a pegar esa montaña que flipas Mirad Está tan verde que a mí me parece marrón Pero mola, ¿eh? Bueno Es que... Esas combinaciones de... Como que la otra, ¿no? De verde amarronado Con marrón Y tira así a negruzco Y color tierra amarronada Mola, tío Mira, mira, mira Ese colorcillo ¿Eh? ¿Cuántos de vosotros no nos entendéis? Y sabéis a qué color nos referimos Bueno Vamos para arriba Vamos para arriba Y os contamos el nuevo objetivo Ya llevamos dos horas de entrenamiento hoy Vamos de subida Y en llegar otra vez al catí Bajamos Y entrenamiento finiquitado A la carrera Que volvemos este año El último fin de semana de noviembre Que es lo que os hemos dicho Que os íbamos a contar Es la Falco Trail Hace dos años Ya hicimos el maratón Y hace siete y ocho años Yo también hice el maratón Es decir, lo he hecho tres veces Pero este año Le paso la cámara a Vanessa Y ella os dice Y ella os dice A qué distancia vamos a ir Toma Y charraca Por detrás de ti Mira este pelico Que lleva más guapo Píllate la cámara Qué calor Bueno, ahí estamos No hay nada mejor Como pegarse un remojón Pegarse un remojón Y meter la cabeza debajo de la ducha Eso son ventajas de llevar el pelo corto Bueno Espérate que voy a parar el reloj Bueno Pues este año Vamos a hacer La de cien No, la de cien no La media maratón De veintidós kilómetros Que vamos a disfrutar Nos vamos a padecer Bueno, depende de cómo nos lo tomemos Se puede padecer en veintidós kilómetros Muchísimo Mucho, mucho Ya lo creo Bueno, ya veremos Según salga O salgo como Un potro desbocado O ir con Oscar O Oscar va conmigo Eso tendréis que verlo No lo sabemos De momento estamos preparándola Y esta semana ya llevamos Dos mil acumulados de desnivel Y se nota Y se nota Y mañana Yo no me acordaba De que habíamos subido la sangre al otro día Mañana nos toca bici Que le he dicho a Oscar De hacer una rutica Para soltar piernas Pero se ha asustado Es que esa ruta No es para soltar piernas Esa ruta es para que se te caigan Bueno, ya veremos mañana Qué ruta hacemos ¿Qué? No fíjate ya Bueno, vamos a seguir Cuando Vanessa dice Que una ruta es para soltar piernas Es que se te van a caer Imagínate cuando no es para soltar piernas Hoy ya llevamos 11 kilómetros Y 600 positivos Me marca a mí Eso ya prácticamente es la mitad De la carrera que vamos a hacer allí En Cejín Esa carrera está bastante guapa A ver, el maratón no lo sabemos Tenemos que mirar el perfil Y estudiarla un poco Pero El maratón Es duro Porque esto al rato Sube y baja Sube y baja Estamos, Vanessa y yo Acostumbrados a hacer carreras Que tienen una subida O como mucho Dos Y el maratón de la Falco Pues si no recuerdo mal Tiene Tiene cuatro subidas Yo diría que cinco Bueno Lo estudiaremos En los perfiles Y si hay que aparecer por aquí Para contarlo Se aparece y se cuenta Venga Vamos a terminar ya hoy Que las piernas están Bastante ciniquitas Pero va bien la cosa Hemos subido a la Bella Allí está Detrás De ese pico No se ve Luego hemos bajado Hemos bajado a San Cayetano Ahora estamos subiendo otra vez Hasta el Cati Y para abajo A por la Zurgo Gracias